4 runas para TSM 4 runas para TSM y el bloqueo del bodyblock también lo terminó sacando a favor Braille esto pinta bien para los chicos de TSM ahí está el tema de la experiencia como hablábamos el roce con mucha confianza por parte de TSM recordemos que las facciones más importantes por parte de Norteamérica vienen a ser TSM, Quincy Crew, Evil Genesis y por allí Force Hombres que también está teniendo un desempeño la verdad muy muy bueno cuidado con Boomeander ahí el Ikeros Dive era bueno, cuidado Boomeander se está quemando poquito a poquito, empiran con el que te la baja no, primero lo hace Saber la first blood va para los chicos de TSM coloca el sticker también con la cara de Boomeander burlándose y esto es el 1 a 1 pero TSM colocó sí o sí esa primera sangre en sus manos una partida la verdad que muy 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 fácil hasta ahora para TSM ese tradeo solo le está beneficiando a ellos y ya tiene nivel 6 ahí te decía la rotación de Boomeander sobre Braille sobre Ryoja la reducción de armadura es buena Ryoja que quiere responder hacia atrás rápidamente regeneración a manos de Empirian nada más pero Ryoja podrá sobrevivir o no Braille, Braille, Braille Star of Fist no, Braille, Renan hacia adelante no termina impactando de hecho mira la vida finalmente del Moomeander el Ikeros Dive es bueno Braille también podría perder la vida quiere matar a Empirian no puede dar la vuelta de los Fire Spirits que tremenda jugada del Fenix Simply to Base responde ante la agresión en la parte central si Braille dijo ok con dos Reignan lo mata y no para que tira el tercero también ese Scarlet Blast reduciendo también el Attack Speed y no Empirian estuvo preciso con el Ikeros Dive y el Fairy Fire con el Stick Empirian baiteando no, que tal Big Play de Empirian cuida en la parte top ok son tres héroes cuidado oh Brainsap y Bloody Sky explotó el siguiente en la lista es Francis Lee Flea va a perder la vida como de lugar Mystic Snake el Slow simplemente los golpes son tres héroes de rango no podía huir Moomeander finalmente se hace con la vida del Grimström tuvo seis minuto nueve ok encuentra el Nightmare a lo lejos termina atrapando a Flea pero de este lado está Rehoyo un objetivo mucho más jugoso van a cambiar rápidamente Uy esta propuesta es buena Galleta arriba Cronosfera ok Mortimer Kisses le puede cancelar de hecho no lo hace ahora sí el combo es perfecto por parte de siempre tu base Moomeander también cae y ahora en problemas el señor Braille el Silent se lo puede quitar Remnant ok Braille escapa justo en el último instante le dejan tan solo menos de 100 de HP pero eso basta para que pueda sobrevivir no puede ser Braille se confió Ryo y aprovecha el Skarrer Blast en el máximo rango Double Kill para el Snapfire Simply to Base encontró una linda oportunidad y la termina aprovechando mientras que en la parte de abajo Saber Light quiere ir encima de Empyrean le ha drenado buen HP tiene Supernova me parece que sí Oli lo termina separando Saber Light con el Skewer Moomeander también llega a la acción llega rápidamente el Fensgrid a manos de Dubu rápidamente Supernova también pueden terminar asesinando rápidamente al Faceless Boy parece que no llega la respuesta automáticamente por parte de Blue Sky muere finalmente el Faceless Boy también va a pasar lo mismo con Saber Light Double Kill para Empyrean el tercero podría ser Dubu sin embargo Blue Sky también está apoyando Dubu termina durmiendo rápidamente el Pangolier lo termina despertando su compañero ahí está el Shield Crash asesina al Bane y ahora Simply to Base acaba de despertar si no creo que la cronosfera vaya dirigida a ella oh cuidado con Dubu no esta podría ser la buena nuevamente para Simply to Base Dubu la encuentran no rápidamente se escapa Braille de hecho llegó nuevamente con el Renan a la parte central esto podría ser un error lo terminan silenciando ok lo termina durmiendo finalmente su compañero el Solvain llega para conectar a Saber Light pero le está un impacto tan solo en Braille llega a RP ok no lo termina fallando lo falló el RP pero Saber Light quiere continuar Moomeander se acaba de deshacer de Flea ahora el siguiente puede ser Blue Sky Braille que no termina amarrando Moomeander se compromete desarmado no puede golpear así que Blue Sky fácilmente sale de la zona de peligro está llegando a empinan de igual manera ha visto Moomeander Moomeander lo vio a él pero no pudo scowtear 12 a 2 en el marcador TSM sigue y sigue acrecentando ventaja a través de timado es que van 7K cuidado que ya tiene cronosfera cuidado Oli tiene maná la galleta es buena podrían terminar con cretarlo con la cronosfera pero el Felscript la dudó demasiado Oli dudó mucho esto le cuesta la vida del otro lado ha muerto Braille a manos de Empyrean con la Supernova y el apoyo de Blue Sky Saberly puede continuar o no es la pregunta Saltito Skewer Ryoja Shockwave el Slow no impacta sin embargo Lickro's Die se impacta en Moomeander un poquito de Slow Dubu del otro lado ok la pelea se sitúa de este lado encima de Ryoja llega el Insuel de igual manera Scarra Blast Saberly no puede continuar desarmado timado acaba de llegar a la acción finalmente la Medusa quiere matar a Blue Sky lo termina consiguiendo al menos Saberly Dubu también recibiendo un poquito de castigo a través del Sunray de Empyrean pero hasta allí parecen quedar las intenciones de TSM tienen retroceder tienen bajo HP la galleta respuesta de Simple to Base Moomeander visión encima de él pero corre mucho Moomeander no tiene mucho maná pero al menos tiene la protección de timado junto a él así que hasta allí van a quedar las agresiones por parte de ambas escuadras y de hecho Braille también obtuvo Desolator en este Ember Spirit así que importante la reducción de armadura se quería lanzar Empyrean no concreta el combo de Insuel ahí está Magnus ok RP ok simplemente trajo a Blue Sky no forzó el RP pero ese Skubber fue bueno Moomeander también escoteando van a ir por Rocham de manera muy temprana con el Swarm pueden hacerlo y con la Dezoo de Braille de igual manera si tienen Solar Crest tienen mucha reducción de armadura lo habíamos comentado en el draft es un build un poco siendo construido para daño físico y reducción de armadura por la que habían mostrado de Ember usualmente va por el Orb cuidado de nuevo el Z el Nightmare junto al Skubber una vez más cae Empyrean y finalmente la inmortalidad también va a manos de Braille mucha reducción de armadura por parte de TSM y ahora Simply to Base pues se van a convertir en papeles al menos en Supports si ya con esta Blink ya TSM empieza a jugar el mapa distinto ya comienza a buscar las jugadas agresivas cuidado con el Magnus puede jalarlo uy Shockwave ay Skubber ok forzó el RP pero esto le va a apoyar para concretar la kill el doble daño de Braille oh no al final te cuenta solo era el Empower el efecto del Empower también genera mucho daño encima de este Ember Spirit una kill más para los chicos de TSM quienes siguen finalmente la delantera Flea Inkswell tiene Blind Dagger tiene Blind Dagger el Grimstroke es buena la idea pero Moon Mender desarmado ok llega a Kronosfer el Time Mas es bueno no puede ser pero atrapa timado ahora el Pangolier termina rodando no funcionó para nada la Kronosfera el Fencegrip del otro lado de Dubu termina atrapando Blue Sky esto lo condena por cierto 13 a 18 el marcador similar termina llegando Oli reposicionado tiene Time One lo terminan amarrando no puede ser Faceless Boy de Simply to Base cae y nuevamente TSM encontrando las kills que desean Dubu acaba de dormir finalmente a este Grimstroke llega Saber Life Shockwave en el ultimo instante y los golpes de Moon Mender bastan que desastre TSM encuentra finalmente todo lo que desea wow encima tiene muy temprano minuto 21 hay Ophescadi tiene la capita a él se le acaba de poner va a tener mas reducción de 15% de reducción de daño mágico por el Nerd Shroud uh esta el Serap del Magnus a ver Ryo ya podría perder la vida el Stun nada más encima de Saber Life Ryo ya que quiera responder la regeneración es buena no la suficiente Braille finalmente se hace con la vida de Ryo ya el Supernova ya ha sido utilizado de igual forma y es que TSM literalmente entra y sale de las peleas no le importa nada y Cross Dive Braille lo termina esquivando ok el daño nada más termina batando Empiria tan solo con un Slide of Peace Double Kill de Braille y no pueden hacer nada los chicos de Simply to Base no concretan ninguna baja Braille aún tiene la inmortalidad y se vuelve a lanzar probablemente termina amarrando a este Grif no el RP era bueno pero lo que no nos fuera lo termina frenando ahora si cae Braille pero es tan solo la primera vida era tan solo la inmortalidad pero ya no tienen a su seteador terminan amarrando Fence Grip nada más van a ir por el Face Les Boy donde está el control donde está el control no termina llegando jamás el Rolling Thunder de Blue Sky se tardó una eternidad y Oli finalmente cae Braille cuidado Rolling Thunder hacia atrás Rushback también nuevamente Braille el seteo los Ealing Chains son bien son buenos Mystic Steggy para afuera Blue Sky cae ante Timado y poco a poco se les va la partida de las manos a los chicos de Simply to Base acaban de lanzar GG TSM gana la primera en 22 minutos y es un draft que literalmente pues benefició a TSM supieron como hacerle espacio a Timado jamás fueron por Timado no muerto ni una sola vez la medusa y simplemente un trámite para Timado y compañía a Timado y Stitch Gracias.